¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer un estuche estilo kawaii como si fuera un dulce gigante. La técnica es súper sencilla y quedan muy coquetos. ¡Ay! Y si quieres mucho más ideas para este regreso a clases, dale click justo aquí en la esquinita del lado derecho para que veas cómo decorar tus lápices, cómo forrar tus cuadernos, moños que combinen con tu uniforme, cómo hacer un pizarrón, cómo hacer sellos para decorar también tus cuadernos. Hay muchísimas, muchísimas ideas para este regreso a clases. Solamente le tienes que dar click justo aquí arribita del lado derecho, ahí le das click para que te lleve a una lista de muchos tutoriales. Y bueno, para hacer los estuches, checa la lista de materiales. Necesitas tela, también puede ser tela de alguna prenda que ya no vayas a utilizar. Cierres, hilo a aguja, ligas y un pedazo de fieltro color negro. Primero vamos a recortar un rectángulo. Esta prenda tiene un hoyito en la parte de atrás, así es que la voy a reutilizar. Voy a recortar un rectángulo de la parte de enfrente y lo demás lo voy a guardar para otra manualidad. Bueno, vamos a hacer el rectángulo lo más grande que puedas. Este va a medir aproximadamente 40 centímetros por 30. Ahora vamos a doblarla a la mitad de esta forma. Lo bonito te tiene que quedar en la parte de afuera. Esta tiene unas cositas muy bonitas, color plateadas. Bueno, vamos a dejarlo en la parte de adentro y justo en medio voy a colocar el cierre. Si te fijas, la tela está al reverso, así es que también tu cierre, lo bonito, tiene que quedar hacia afuera. Vamos a hacer un dobladillo muy pequeñito para poder coser el cierre primero de un lado y luego del otro. Así es que vamos a colocar el cierre de esta forma y vamos a coserlo muy a la orillita de los dientes del cierre. Sin abarcar los dientes del cierre, tiene que quedar un espacio muy chiquitito. Lo puedes coser con el mismo color que tengas en la tela. Por ejemplo, yo aquí quise escoger otro color de cierre, sin embargo, si tienes uno azul, también te quedaría perfecto. Esto lo puedes coser a mano o con máquina. Sin embargo, como es muy pequeñito el espacio que estamos cosiendo, la verdad es que es muy rápido. Bueno, hacemos puntadas pequeñitas para que se vea muy limpio y seguimos cosiendo. Y del otro lado también hacemos un dobladillo. Para que este dobladillo te quede perfecto, puedes hacerlo con la plancha. Un poquito de la tela hacia adentro y ve pasando la plancha por la orillita y así te va a quedar recto y mucho más fácil de coser. Ahora vamos a coser el otro lado del cierre. Recuerda, por la parte de atrás. Por la parte bonita, pues nada más se ve la costura. Primero voy a darle una puntada para que no se mueva el cierre en una de las orillitas para que case perfecto los dos lados. Si te fijas, ambos lados están parejos. Las dos telas casan perfecto. Y para que te sea más cómodo, abre el cierre ya que tengas la primera puntada. Y ahora sí, cosemos por toda esta orillita. Un poquito más abajo que los dientes del cierre. Te va a quedar una orillita gris que son los dientes y después la tela. Así nos vamos por toda la orillita hasta terminar el cierre. Te va a quedar algo así. Y si te fijas, después del cierre está esta parte abierta. Bueno, pues vamos a cerrarla. Vamos a juntar las dos telas y seguir cosiendo en la parte donde está doblada la tela. Es decir, en esa plequita de doblez que tienes ahí, ahí va la costura. En donde marcamos el dobladillo. Ahí vamos a coser por ambos lados. Y checa muy bien que lo estoy haciendo por el reverso de la tela. Sí, esta parte que estamos cosiendo que se alcanza a ver es el interior del estuche. Y bueno, así nos seguimos con el otro lado cosiendo justo donde está la pleca de doblez o donde está el dobladillo por la parte de adentro. Y ya que terminemos, te va a quedar algo así. Ahora vamos a voltearlo al derecho. Y para darle un toque muy kawaii, que está muy de moda, vamos a hacer una carita muy sencilla con fieltro. Fíjate muy bien, vamos a dejar el cierre en la parte de arriba. Y con fieltro color negro voy a trazar dos círculos pequeñitos. Y también una sonrisa chiquitita. Para que tus círculos te salgan del mismo tamaño, dobla la tela a la mitad y recorta los dos al mismo tiempo. Y también recorta dos veces la sonrisa chiquitita que la voy a utilizar en otro estuche. Ahora con un poquito de fieltro vamos a hacer una bolita mucho más chiquitita, pero color blanca. Bueno, en realidad son dos bolitas color blanco. Y con fieltro de color rosa, de un color clarito, puede ser color melón. Vamos a hacer una lengua, es como una sonrisa más chiquitita que la que acabamos de recortar. Esta va justo aquí. Ahora vamos a colocar los ojitos así de esta forma en el estuche y la sonrisita justo en medio. Vamos a pegar la bolita blanca adentro de la negra y luego ya el ojo formado justo aquí. Y apachúrralo con tus dedos para que quede súper bien pegado. Cada que coloques las piezas, apachurra de nuevo muy bien con tus manos para que pegue perfecto. Y al último esta sonrisita. Ay, ¿qué tal? ¿A poco no se ve súper tierno? Me encanta. Y con unas ligas vamos a amarrar los laterales. También lo puedes coser, pero la liga le da un toque muy padre porque se pliza perfecto. Me encanta cómo se ve con las ligas. Sin embargo, ya que esté la liga, puedes darle unas puntadas para que nunca se te vaya a abrir. Agarramos esta parte haciendo unos pliegues justo donde termina el cierre. Y ahí colocamos la liga dándole varias vueltas para que quede súper bien plizado. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve súper curioso este estuche? Me encanta. Es como un dulce estilo kawaii. Y además le caben muchísimas cosas porque tiene un espacio muy grande. Miren, las tijeras me caben perfecto, las plumas, colores. Y todavía me queda muy buen espacio para colocar el resistol, el print, el pegamento, lo que quieras. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve súper tierna? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora con tela. Porque bueno, el anterior lo hicimos con una sudadera que ya estaba rota y que necesitaba reutilizarse. Así es que con cualquier tela que te guste, vamos a hacer un rectángulo grande, como de unos 55 centímetros por 40. Vamos a planchar una de las orillitas para hacer un dobladillo pequeñito. Justo ahí vamos a colocar el cierre, ¿te acuerdas? El procedimiento es exactamente igual. Vamos a planchar las dos orillitas de la tela del rectángulo, la parte más ancha del rectángulo. Y luego la doblamos hacia adentro y justo ahí vamos a coser el cierre. Vamos a coserlo por toda la orillita del cierre, dejando un espacio muy pequeñito entre los dientes y donde va la tela. Si te fijas, el procedimiento es exactamente igual. Así es que puedes escoger muchos estilos de tela. Yo te recomiendo que busques en los retazos que siempre son pedazos pequeñitos. Te funcionan súper bien y de verdad son muy económicos. Por lo regular cuestan menos de un dólar o aquí en México, 10 pesos. Y de verdad encuentras telas súper lindas como esta. Y bueno, ya que tengas los dos lados del cierre bien cosidos, vamos a cerrar los laterales. La parte que está abierta. Hacemos exactamente lo mismo. Primero cierra el cierre y luego vamos a coser esta parte que está aquí a partir de donde está la pleca de doblez o el dobladillo. Recuerda, todo por la parte de adentro. Y en las orillitas, como esta sí se deshace la tela o más bien se deshilacha, vamos a hacerle también dobladillo en las orillas. Al final te va a quedar algo así. Y ya sabes, vamos a plisar las orillitas con una liga. Conseguí una liga de color rosa. Bueno, hacemos puntadas pequeñitas para que se vea muy limpio. Y seguimos puntadas justo donde está la liga por si quieres asegurarte que no se rompa. Sin embargo, son tantas vueltas que realmente es difícil que se te rompa. O puedes traer unas dos ligas en el interior del estuche por si se te rompe alguna. Y bueno, la carita kawaii, esta la voy a hacer diferente. Voy a recortar estos triángulos y la lengua un poquito salida de la sonrisa. Y ahora a pegarlas con silicón caliente. Recuerda apachurrarlo muy bien para que quede muy bien pegado. ¿Qué tal? Esta carita también me encantó. Es como muy traviesa, ¿no? Y listo, ya quedó nuestro estuche. Ahora a rellenarlo de plumones, lápices, sacapuntas, goma, lo que tú quieras, tijeras. De veras le cabe muchísimo. Tienes como mucho espacio para guardar muchas cosas en este estuche. Y además, seguro nadie va a tener algo tan simpático como esto. ¿Qué tal? ¿A poco no estuvo sumamente fácil? Bueno, mis chuladas, ya sabes, si te encantó y te fascinó, por favor, por favor, por favor, regálame un like y compártelo. Y mis chuladas, muchísimas gracias por compartirme sus fotos de su chulada creativa. Me encanta ver sus fotos. De veras me fascina. Gracias, gracias, gracias. Y si quieres tú salir en el próximo video con alguna chulada, bueno, pues mándamelo a cualquiera de mis redes sociales. Por Instagram, Facebook o Twitter. Si lo mandas por Twitter, me puedes etiquetar para que así vea tu chulada. Bueno, mi chulada, ahora sí, ya me voy. Esta chulada sí estuvo sumamente sencilla. Espero que les haya gustado y nos vemos muy, muy pronto en otra chulada creativa. Bye, bye.